Y otra vez vuelve para ti Amigo, que recorrimos las calles juntos Me duele que se murmure por ahí de mí Que me has quitado a ella, que se ven a escondidas Porque no tienes cara para decírmelo Que tengo que enterarme por boca de un tercero Yo siempre fui sincero y me pagas con traición Amigo, quise explicarte pero no, no pude Dejarla, pero es más fuerte que yo Pero no sé qué pasa Que par de la cabeza Sería de tu nobleza Pero algo me hechizó Busca de mil maneras De darte la noticia Pero no fue malicia Mi traición a tu amistad Escucha que hay algo Que cuando ríe encanta Que cuando abre sus labios me invita para el amor Haciendo con tu cara Merece todo el cuerpo Amigos y enemigos por ella desde hoy Y para los amigos Mariano y Rubén Esto es Alazán Es que se pone algo Que cuando ríe encanta Que cuando abre sus labios me invita para el amor A su hijo tocada Merece todo el cuerpo Amigos y enemigos Por ella desde hoy Somos amigos Pero también enemigos Que yo Merece todo el cuerpo ¡Felicidades! 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 Gracias.